H.I.O. Televisión presenta a Emiliano con los Famosos 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 H.I.O. Televisión presenta a Emiliano Coniriano con Godin ¿Qué significado? Y tenemos la presencia del Señor de la Noche, el negro piñera, ¿no? Bueno, Dionisa viene del dios griego Dionisio y es donde él celebraba sus fiestas. Dionisio decía, vamos a hacer una fiesta, vamos a carratear, voy a hacer una Dionisia. Y aquí nació Esteban, está hecho con amor, con delicadeza y negrito. Decirte feliz cumpleaños, te queremos mucho, mucho a todos acá. Siempre va a ser bienvenido a Cucasa Llegas y espero que te haya gustado tu regalo. Lindo. Y ahora nos vamos a disfrutar un ratito con el negro. Amigos, nos encontramos en Dionisa, ese que viene con los famosos, a una mujer que yo tengo una gran admiración, Yasmín. Hoy día se cumple mi sueño de estar con Yasmín, nada menos que en Dionisa, en Pitacura, en el cumpleaños del negro. Oye, Yasmín, me acerco por acá, y nos vemos en un brilis. ¿Qué significa para ti estar en el cumpleaños del negro? A la cámara. No, estoy abajo, que va a que sea de 4 horas. No, la verdad es que es muy lindo que compartí con el negro, y ya llevamos como 80 años celebrando cumpleaños, así que muy feliz de estar acá con todos ustedes, y también con el equipo del negro, que tenemos muchas gracias. Bueno, la cámara que muestra un poquito para allá, hagan así un pequeño, un saludo. Valeo, valeo, valeo. Una buena, una, una. Y por acá, estamos con Richie, por este lado Richie también va a saludar. El hombre, el hombre de las comunicaciones, años, años el hombre de las comunicaciones. Y en la ruta del negro. Él es el que nos hace famoso en pantalla. Nos tiene a todos en picón. Y por este otro lado, me voy a acercar, aquí está Miguel Negrito Piñera, papurri, papá. A ti a todos, saludos. Saludos mi negro. Oye, saludos chicos. Una vez más contigo, en Dionisa, en esta oportunidad, en el barrio de Itacura. Negrito, qué rico tenerte. Vamos a acercar un poquito la cámara, para desearte una vez más, feliz cumpleaños negro, y agradecido a tu amistad. Y estás al lado de Jane, nada menos. Hola Jane, amiga mía, igual que la Jane. Y nosotros también, ya estamos recién empezando, estamos en la previa. Quiero agradecerle a Emiliano, que siempre en todos mis cumpleaños, siempre está presente en todas mis actividades que hago como un hombre público. Y me saco unos reportajes espectaculares. Y es amigo de todos los famosos. Todos los adoran. Qué caballero. Por eso que Emiliano además se le ha levantado en el altar, y vamos a ponerle San Emiliano. Gracias. ¿Te parece bien? Me parece. El santo de los artistas. Así es. Mire, yo digo, que cruzo Santiago para saludarme en mi cumpleaños, hoy día yo cruzo Santiago para venir a acompañarlo, y desearle a través de las redes sociales, felicidades, Emiliano, y desean muchos años más. Bueno, antes que todo, agradecerle a Marcelo Villarroel, el dueño de la Irmandala en Villarista, el dueño de Dionisa, aquí en Vitacura, frente de la ex hurraca, y en ese lugar maravilloso. Qué hermosos recuerdos tengo yo de ella. Y sobre todo su señora, la Cata, que son los mejores anfitriones. La Cata, la Cata es un amor. Se ha encargado de todo. Siempre me sorprenden. Son para mí como, son como mis hijos regalones. La Cata y Marcelo, a quien desde ya, muchas gracias chiquillos. We love you. Bueno, un abrazo, la noche recién comienza. Feliz cumpleaños negros. Claro que sí, queridos amigos. Bueno, que pase nomás, que pase la modelo. Estamos en Dionisa, celebrando el cumpleaños del Negro Viñera, y estamos en el bar. Aquí nuestro amigo Benjamín. ¿Cómo estás, Benjamín? Un saludo a Benjamín. Hola. Y se acerque la cámara, porque Benjamín, ahora nos va a mostrar el trago de la noche. Buenas noches, mi nombre es Benjamín, soy bartender de Dionisa, y hoy día les voy a mostrar cómo se prepara el Dionisa Secret. Para esto, vamos a utilizar una cristalería tipo Huracán, y nuestro cóctel se conforma de dos onzas de gin, en este caso ocupamos el Gin Bee Feeder. Además de una onza de almíbar de maracuyá, y el secreto de la casa, es un almíbar simple, el cual lo vamos a mejorar con tres toques de tabasco. Agregamos tres a cuatro cubos de hielo, y hielo, a nuestra comida le agregamos hielo frappé. Agregamos nuestro cóctel a la cóctelera para finalizarlo con una ginger beer. preparamos con una rodaja de naranja, y un pedacito de menta. Acompañado de zumbis, maravilloso, pero aquí yo tengo que tomar esta coca, Dionisa, ojo, escuchen queridos amigos, qué maravilloso trago, estamos en Vitacura, Dionisa, celebrando los 68 años de vida de Miguel Negro, papá, papurri y piñera. Así es que voy a probarla, gracias a Dionisa por la invitación, somos Emiliano, con lo famoso en la internet, las redes sociales, y saludos queridos amigos. Pero está exquisito, exquisito, de verdad. Quiero mostrarles este trago, maravilloso, y el lugar de encuentro es Dionisa. ¡Negro! ¡Negro querido! ¡Vamos, Emia! ¡Namá a terminar! ¡Negro! ¡Vamos, negro! ¡Vamos! ¡A concheco más! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Si te gustó esta nota, suscríbete ahora en nuestro canal Emiliano con los famosos H.I.O. Televisión